Estamos acá por hacer el show de Dumbledore en la Magic Meeting y seguro va a ser increíble. Hola, palómanas. Hola, palómanos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, les cuento que estuvimos presentando en formato de concierto y no completo, obviamente, el musical de Dumbledore en la Magic Meeting, la reunión más importante, digamos, del ambiente de Harry Potter en Argentina, que se hace en Buenos Aires. Es un lugar hermosísimo, un espacio que era un colegio, que prácticamente era Hogwarts, o sea, en portugués era Hogwarts, estaba lleno de fanáticos de Harry Potter, personas como yo, Potterheads, enamorados de la saga, que la aman con su alma. Todo esto... Hola. ¿Cómo estás? Y bueno, y nada, estuvimos súper disfrutando con el grupo de cantantes con el que fuimos, que ya los vamos a conocer. Fue una experiencia increíble, entonces llegamos, probamos sonido, miren que estamos acostumbrados a hacer show o lo que sea, pero yo personalmente me puse muy nervioso en un momento, me digo, ay Dios, estoy presentando por primera vez esto, y para mí es un sueño, porque es uno de los musicales que siempre quise llevar escena, y por una cuestión obviamente de copyright, de esto se hace muy difícil, pero bueno, lo pudimos hacer en formato de concierto, frente a un público enamorado de las canciones. Fue una experiencia hermosa porque pude contar con José Luis Bartolilla, que es mi amigazo, y además es un cantante bestial, y él fue la voz de Dumbledore en el musical, tanto en la versión en inglés como en español, que ojalá podamos hacerlo, y bueno, obviamente yo interpreté a Grindelwald. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Acá estamos felices de ser parte de la Magic Meeting este año, así que acá preparando todo para que Dumbledore en el musical sea un éxito en esta jornada. ¡Un fuego! Miren lo que es el espacio donde vamos a interpretar este hermoso musical, y ahí vamos, ahí en esa pantalla van a salir las letras y todo lo que tenemos preparado. Y además tuvimos unos coros que interpretaban los pequeños roles, como por ejemplo Pauli Kiesel, que estuvo haciendo de Ariana, también estuvo Leanne David, Gabriela Vallejos, Fer Villarruel, que siempre lo conocen en el canal porque siempre graban unos violines bestiales, pero también fue a cantar porque tiene una voz increíble, Natty Travol, que también se suena a cantar, todos, todos son intérpretes, pero de cojones, tío. Luna Vendilarsu, que es... No solo hicimos Dumbledore, también hicimos una partecita de Nuestro Hogar, que es la canción con la que inicia el musical de los fundadores de Hogwarts, o sea, el musical de Hogwarts, e interpretó a Rowena Rivenclaw, que en la versión grabada también es ella, y Pauli interpretó a Helga Hathletoth, yo obviamente hice Slytherin, y José Luis acompañó como el personaje de Gryffindor. Y pueda prosperar, cada mago y cada bruja tendrá aquí sus sueños, pues el nuestro siempre fue, que sea su hogar. Y el nuestro siempre fue, que sea su hogar. Y el nuestro siempre fue, que sea su hogar. Parabón, apagón. Música Muchas gracias A bien todos Tuve que cuidar Y en ese mar de oro De mi Sin embargo sé Que no es igual La manera en que Me has de mirar Y sé que nunca más Seré feliz Pero aún así Quiero seguir Junto a ti Y te arrastren a sus miserias ¿Cómo estás Aquel que eras tú? ¿Cómo haces Tu dentro Tu dentro sueño Se hacen realidad Y te arrastren a sus miserias? ¡Aplausos! 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 Fue una experiencia maravillosa Todos estuvieron súper enamorados del proyecto Pero otra cosa que me encantó Es Encontrarme con Pablomanas y Pablomanos Que habían ido a verme Que habían ido a ver el musical Y después Me pidieron Fotos Fue el primer gran encuentro Para mí No sé cómo decirlo Estoy como Como extasiado Como enamorado De esa situación Yo Quiero que sepan Que amo mi canal Pero Si bien Hay muchos suscriptores Para ser Un canal joven O para lo que hacemos Pero no deja de ser un canal chico Comparado con otros monstruos Y para mí Que se genere Esa situación De acompañamiento De amor Por Por este musical Por todo lo que hacemos Que estén cantando las canciones Que se las sepan Que estén aplaudiendo A rabiar Para mí Fue una experiencia increíble Y obviamente después hicimos Un paseíto por el lugar Había un stand donde te podías casar Hacer tu boda mágica Obviamente no oficial No era Las Vegas Entonces con Pauli Nos casamos Tenemos Creo que tengo acá Me puse este anillo Lo elegí Que es un anillo De Gryffindor Pauli se puso un amarillo Porque ya es Hathopaf Ah y me cansé con Pauli Además me encontré con amigos Como Arjen Potter Que fue un placer hermoso Bueno y como podíamos imaginar Obviamente Mi amigo Arjen Potter Es unión de youtubers Y tenemos el mismo barbijo ¿No? El mismo barbijo De barbijo De barbijo Claro que sí Porque son de ellos Obviamente Así que qué honor Tenerte acá hermanito Un honor más grande Tenerlo a Pablo acá Primero que es un gran amigo Yo no quiero decir nada Pero hay proyectos Hay proyectos Hay proyectos Lo sabemos Sabemos que es Y poder ver por fin Dumbledore el musical Así que vení contento De la vida esto ¿Y el próximo Te subís al escenario conmigo ¿O no? Me muero No tenemos que ver No tenemos que ver Yo me reanimo Me reanimo Pero a ver Ahí es que La 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 Hay que preparar Preparamos a alguien La traemos a capa De México Y hacemos como Un horror crux No ojo Tengo cosas pensadas Ah está bien No me maquines O mi otro amigo Youtuber Emy Arroba 96 Que tiene un canal Que se Los dejo por aquí Para que vayan a verlo Es maravilloso también Me inviten el señor Por favor Para mí un honor Poder compartir Con el señor Pablo Me pasó algunos videitos Para que puedan ver ahora Nada Una experiencia Mágica Literal La gente De la organización De Magic Meeting Se reportó Desde May Hasta Noelia Que estuvieron ahí Super presentes Y obviamente todos No recuerdo ahora Los nombres de todos Pero estuvieron super presentes Un equipo hermoso Increíble Nada Estoy muy feliz Y espero que Ustedes puedan disfrutarlo Aunque sea En estos videitos Y gracias Pablo Manos Pablo Manas Que estuvieron ahí Que me acompañaron Que se hicieron presente Que nos sacamos fotitos Que firmamos estos fotógrafos Fue un momento hermoso Y me da ganas Me da ganas De si acá en Argentina Yo sé que Muchos de ustedes Están en otros países Están en México Están en Chile Están en Perú Están en España Sé que están por todos lados Repartidos En Cuba En el Caribe En Centroamérica Pero si hay algunos en Argentina En una de esas Podemos organizar Una Junta de Pablo Manas Pronto Espero que se dé Nada Los quiero un montón Y gracias Por haber estado presentes Hemos terminado Nuestro show En la Magic Meeting Con toda esta banda Y espero que lo hayan disfrutado Muchísimo Nos vemos Pablo Manas Nos vemos Pablo Manos Chao